Esta mañana contó que Mauricio Montalvo estará al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Roberto Salas será el ministro de Energía. Patricio Donoso ocupará la cartera de trabajo y para él hubo un mensaje muy claro. Nada más precario que no tener empleo. Nada más precario que no tener empleo. También se anunció que Julio José Prado, quien era titular de la Asociación de Bancos del Ecuador, será el próximo ministro de Producción, Comercio Exterior y Pesca. La exlegisladora Tangy Vera será la ministra de Agricultura y Ganadería. Una sorpresa fue la incorporación de Marcelo Cabrera. Estará en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y hemos hablado claramente con Marcelo. No tenemos plata. No tenemos plata. Entonces, ¿cómo vamos a hacer obra pública sin dinero? Muy sencillo, con alianzas público-privadas, con concesiones, con acuerdos con el sector privado. Guillermo Lazo hizo también un repaso de los ministros que había anticipado en días anteriores a través de redes sociales. Vianna Maino, ministra de Telecomunicaciones. Gustavo Manrique, ministro de Ambiente. Nils Olsen, ministro de Turismo. Presentó también a Iván Correa como secretario de la Administración Pública y a Eduardo Bonilla como secretario de Comunicación. Hay que comunitar bien, Eduardo. Es hermano de Viviana Bonilla, de una vez, por todas. Pero es una persona que además ha trabajado conmigo los últimos, yo diría, 12, 14 años en este proyecto político. Los ministros designados fueron hablando uno a uno y contando cuáles son los planes, cómo es que van a hacer su trabajo. Simón Cueva, el ministro de Economía, ratificaba el camino que recorrerá en su gestión. Necesitamos generar más ingresos al sector público, pero tiene que ser de una forma equitativa en que quienes más oportunidades hemos tenido, contribuyamos más al país. No se dijo quién ocupará el Ministerio de Gobierno, pero a estas alturas el nombre es un secreto a voces. César Monge será el encargado, pero él estaba esta mañana en la Asamblea Nacional, donde se trataba de destrabar otro enredo.